Bienvenidos a Dentro del BID. Este es un espacio donde les contamos cómo trabajamos y cómo vivimos dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Soy Victoria Simons, la jefa de división de liderazgo y desarrollo de empleados en el banco, y me acompañan Patricia Arenas, que es especialista de recursos humanos y presidenta del Women's Net. También está con nosotros Yuri Suárez, quien es el jefe de la unidad de estrategia en el IDB Lab. Bueno, como saben, este es el mes internacional de la mujer y queríamos aprovechar esta oportunidad para conversar sobre el rol fundamental que juegan los mentores como aliados en nuestros esfuerzos en la equidad de género y en crear un espacio más inclusivo. Bueno, quería recordarles que pueden poner sus preguntas en el chat y cuando ya finalicemos nuestra conversación, vamos a abordar sus preguntas. Yuri, quería empezar contigo. Me gustaría que nos contaras un poco cómo has visto tú ese rol de mentor, de aliado, y quizás contarnos de dos experiencias que has tenido donde te concientizaste un poco más de los problemas que son, que se ven con la equidad de género, y especialmente cuando mira uno a esos sesgos inconscientes que tiene, ¿no? Lo que llamamos unconscious bias. Cuéntanos cómo lo ves. Pues gracias Victoria, gracias todo, un gustazo estar aquí. Creo que todos tenemos nuestros propios caminos o journeys que hemos percorrido para llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, mi journey para llegar a ser un mentor aliado, esto empieza en Brasil en los años 70. Entonces, ¿por qué? Porque en Brasil en los años 70 y 80, yo soy hijo de una feminista, una académica, ¿no? Y yo crecí en un ambiente en que se me expuso desde niño estas terribles injusticias que teníamos en Brasil en esta época, ¿no? Entonces, yo lo vi personalmente todos los días desde una edad muy temprana, tanto el lado intelectual como el lado también de activismo y empático del tema, ¿no? Entonces, para mí, ser mentor aliado empieza ahí, empieza desde esta época y lo que significa es estar siempre ayudando, siempre presente, activamente en todo lo que hacemos, ¿no? y implica tener equidad como un tema top of mind. Implica tenerlo como prioridad e implica también tratarlo como un principio ético, honestamente. Entonces, para mí, para mí, así llegué a ser un mentor y aliado. Gracias, Judy. Y cuéntanos de ese par de experiencias que te hicieron concientizarte más de los problemas de equidad de género. ¿Tienes unos ejemplos? Sí, yo creo que los ejemplos que yo tengo más claros son ejemplos de temas de violencia doméstica que desde temprano lo vi en mi vida, ¿no? Con la exposición a lo que estaba sucediendo en su momento. Y es natural que desde el hijo de una persona que era muy activista ver estos temas. Pero también lo he visto en el banco. Y cuento, Victoria, que el banco es otro banco. El banco que yo entré era un banco muy diferente. Era un banco que ni siquiera reconocía el tema de sesgo inconsciente, ¿no? Era un banco que tenía, no sé, que todavía le costaba salir de lo que fue su pasado. Y yo creo que esto también fue marcante. Y ver el banco espectacular que tenemos hoy es una diferencia. Y es algo que nada, que debe al trabajo de todos nosotros, me imagino. Pero también incluso al trabajo de nuestros esfuerzos como mentores y aliados, ¿no? Gracias, Judy. Y solo una cosa más antes de pasar a Patricia. Tú has sido miembro del DIAC, ¿no? El Diversity Advisory Board que tenemos en la organización. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el rol de ese grupo? Y tú como participante, ¿qué has hecho en él? Mira, un par de cosas que yo creo que son cosas súper efectivas que hemos hecho en el banco. Cuento el DIAC y cuento el otro grupo que hicimos en Bitlamp, ¿no? El DIAC es un grupo de altísimo nivel. Está liderado por la vicepresidenta ejecutiva. Y tiene nivel de gerentes y nivel de las personas que están en posición de toma de decisiones al más alto nivel, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de qué hemos hecho en el DIAC. El DIAC hemos hablado, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para que mujeres sean contratadas a los niveles senior del banco y promocionadas al nivel senior del banco? Esa discusión que tuvimos hace varios años en el DIAC, porque en su momento era un problema grande. Sigue algo de problema, pero era mucho peor en el pasado, ¿no? O otro ejemplo, ¿cómo contestamos algo muy simple? ¿Cuántos afrodescendentes tenemos en el banco? Un problema de datos y de medición y de autodeclaración que tenemos en el banco. Entonces, estos son los tipos de problemas que discutimos en el DIAC y es un espacio fabuloso para discutir esto al más alto nivel. Y lo segundo es un grupo que creamos dentro de Bitlamp totalmente autogestionado. Yo diría un poco distinto del DIAC, porque ahí no hay jefes, ¿no? Ahí cada uno lleva al grupo lo que quiere, lo que puede y su propio liderazgo, ¿no? Y en este grupo de género, te doy un ejemplo de lo que hemos logrado. Aumentar el porcentaje de operaciones en Bitlamp que tienen género como un impacto, 20 puntos porcentuales en un año, sin presupuesto y sin una estructura formal, totalmente una estructura TIEL, una estructura distribuida del liderazgo, ¿no? Entonces, ahí los amigos de Bitlamp, kudos to you. Excelente trabajo que hemos hecho juntos. Qué bien. Muchas gracias, Yuri. Y Patricia, ahora quería pasar a ti a preguntarte. Uno de los retos más difíciles para estos aliados mentores es el vivir el día a día. Este compromiso de estar conscientes, de ser más inclusivos. Cuéntanos tú desde tu perspectiva, ¿cuáles son algunas de esas acciones que tú ves como acciones importantes para precisamente que esos aliados sean más efectivos? Mil gracias, Victoria. Y Yuri, un placer estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, Victoria, nosotros tenemos un lema que estamos utilizando desde el año pasado con la nueva marca de Women's, que es Juntos es Mejor. Y este lema precisamente viene de nuestros mismos miembros, donde decían necesitamos muchos más hombres para tener una conversación diversa. ¿Qué acciones concretas pueden tomar los hombres para ser activos mentores aliados del empoderamiento femenino? El primero sería amplificar, amplificar y amplificar. Dar crédito a todas las ideas y comentarios que son expresados por mujeres en reuniones donde desafortunadamente otros acaparan la palabra. También promover la visibilidad de las mujeres, en particular aquellas que son introvertidas. Entonces, un hombre podrá preguntar en una reunión, María, no hemos oído de ti, ¿quieres aportar algo a la conversación? Creo que algo también súper importante es participar más en las relaciones de mentoría o alianzas mixtas que favorezcan un intercambio y un crecimiento mutuo. Es importantísimo también para nuestros colegas mentores aliados leer la sala, tener la escucha activa y promover la confianza y apertura de diálogo. Y también muy, muy importante, Victoria y Yuri, pertenecer a los grupos de recursos de empleados que ofrecen las diferentes organizaciones y apoyar la misión que ofrece cada uno. Tú mencionabas también qué hacemos nosotros día a día para poder apoyar a nuestros aliados o a nuestros mentores aliados en este proceso. Women Ed ofrece un espacio seguro para la discusión y el intercambio de conocimiento entre todos aquellos que apoyan el empoderamiento del liderazgo femenino. También identificamos a aquellos líderes en nuestra organización que apoyan, ya sean hombres o mujeres, que apoyan y son reconocidos por su bandera con respecto a combatir los sesgos de género. Promovemos también la inteligencia de género a través de diferentes charlas con expertos, recursos, eventos de networking y mucho más que ofrecemos también en nuestra página web. También después más adelante indicaremos un poco. Y creo que es importante poder convertir a todas estas personas que tienen el interés de ayudar en aliados un poco más activos. Gracias, Patricia. Y qué importante el trabajo que hacen ustedes en Women Ed, especialmente en guiar y apoyar a esos mentores, ¿no? Específicamente, ¿puedes tú decir un poco más de qué hacen para guiarlos y apoyarlos? Sí. O sea, tenemos, como te comentaba hace un momento, la idea de poder compartir no solamente los recursos, sino guiarlos en el proceso a través de este espacio seguro que ofrecemos de discusión y de intercambio. También estamos participando, les pedimos muy abiertamente a nuestros líderes aliados que nos inviten a compartir un poco más de lo que hacemos en sus reuniones mensuales que hacen de personal, ya sea a nivel departamental o a nivel de involucramiento de las diferentes oficinas de país. Esto en términos de lo que es una participación mucho más activa de nuestros aliados hombres. Y ahí me gustaría, Victoria, oír un poquito de tu punto de vista. ¿Qué diferencia ves tú principalmente entre los mentores aliados que participan activamente y los que pueden serlo, pero un poco más pasivos? Bueno, gracias, Patti, por la pregunta. Yo creo que realmente un mentor, un aliado que es más activo, es una persona que realmente escucha y reflexiona. Es una persona que también como mentor uno también está contando sus experiencias y también compartiendo sus redes y sus contactos con la persona. Y también muy interesado en ayudarles en su carrera, ¿no? Qué es lo que quieren hacer y dónde quieren ir. Y, por ejemplo, en el banco tenemos un programa muy exitoso, el programa de Mujeres Líderes Emergentes, que empezamos hace muchos años. Y ha sido un programa que ya llevamos a cabo internamente en el banco. Estamos en el programa número 9 y 10, que los estamos haciendo simultáneamente. Y también es un programa que hemos llevado a la región. Lo hemos hecho en cinco países y estamos llevando a cabo nuestro séptimo programa en Chile. Es un programa realmente para potenciar el liderazgo de las mujeres y para precisamente visibilizarlas más. Y nos dimos cuenta hace unos años de que era muy importante involucrar a los hombres en este programa. Entonces, instituimos que tuvieran, que trajeran, invitaran a un hombre mentor a que las acompañara durante el programa. Y eso ha sido muy efectivo porque no es un programa solo de mujeres. El rol de los hombres es bastante importante y ha sido muy efectiva este tipo de compromiso mutuo. Y, por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunir a estas 63 participantes que están en el programa, donde trajeron a sus hombres mentores y tuvimos una actividad en conjunto con los hombres mentores. Y fue muy, muy constructivo porque, de nuevo, fue para darles herramientas a ellos de cómo hacer lo máximo en esta mentoría, cómo ellos como aliados también podían ayudar y cómo se ayudan mutuamente porque los dos aprenden. No solo el mentor o el mentí, pero los dos aprenden también. Y otra cosa bien importante que es buena de compartir es el rol del liderazgo. Es tan importante y lo ha sido nuestra organización. En este evento que tuvimos la semana pasada nos acompañaron nuestra vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía, y también el vicepresidente de París, Richard Martínez. Y fue realmente importante oír del lado de ellos, se tomaron el tiempo de venir, de estar con nosotros, pero especialmente de reenforzar cómo para ellos la equidad de género es algo importante y visibilizar a las mujeres y darles esa oportunidad. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo utilizamos a esos aliados activos y cómo lo hacemos de mejor forma. Pero bueno, ahora antes de pasar a preguntas del público, yo quería hacerles una pregunta para que quizás me contesten los dos de ustedes, y es en términos de cómo seguimos generando un ambiente más inclusivo en el banco durante los próximos dos, tres años, y cómo creen ustedes que podemos maximizar especialmente ese rol de estos mentores aliados. ¿Qué piensas tú primero, Yuri, y después Patricia, si nos compartes también? Bueno, yo creo que líderes siempre deberían liderar, ¿no? Entonces, si estás en una posición de influencia o cualquier liderazgo, sea dentro de un equipo, un proyecto, un estudio, o una posición más de gestión y liderazgo, yo creo que lo importante es siempre ejercer este rol, ejercerlo para mirar y abordar las inequidades que tenemos nosotros todavía en el banco, y tenerlo siempre top of the mind, ¿no? Alguien mencionó el, if you see it, you say it, creo que fue Patricia en el ensayo que hicimos, me encantó esto, porque realmente es lo que uno tiene que hacer. No tienes que ser desagradable, ni mucho menos, pero simplemente comunicar, ofrecer soluciones, y nada, eso es súper importante. Gracias, Yuri. Y antes de que sigas, Patricia, anímense a poner preguntas en el chat, ¿no? Dale, Patricia. Excelente, mil gracias, Yuri. If you see it, you say it, me encanta. Bueno, creo que también una de las cosas más interesantes que queremos ver en los próximos años, ojalá muy, muy pronto, es más miembros en nuestros diferentes grupos de recursos de empleados, más miembros que nos ayudan a apoyar nuestras misiones, porque nos ayuda a entender mejor lo que es la interseccionalidad, es decir, las diferentes dimensiones que tenemos con respecto ya sea a género, orientación sexual, a diferentes aspectos, nos ayuda a ver las diferentes dimensiones que una persona puede tener. Por ejemplo, tenemos muchísimos miembros solamente a nivel, para nuestra audiencia que también está participando de afuera. En Womenet tenemos no solamente mujeres, tenemos toda aquella persona que apoya el liderazgo y el empoderamiento femenino. También tenemos un grupo de recursos de empleados que está básicamente enfocado a nuestros colegas afrodescendientes. Pero eso no quiere decir que no tengamos colegas afrodescendientes como parte de Womenet. Ahí tenemos entonces la interseccionalidad de género y de raza. Entonces, simplemente como para dar un ejemplo, y nos encantará ver muchísima más gente apoyando la misión de cada uno. Mil gracias. Gracias, Patricia. Y bueno, creo que vamos a empezar a tomar algunas preguntas del público. Entonces, veo aquí una de Mariana de Bogotá que pregunta, ¿qué tipo de beneficios y recursos tienen los empleados para aprender más sobre estos temas? Patricia, te lo paso primero a ti, quizás después yo puedo complementar. Dale, mil gracias Mariana y saludos a mi linda ciudad de Bogotá. Te cuento, el banco ofrece a nivel tanto interno, bueno, y de pronto si tenemos dentro de la audiencia personas externas, los aliento a que consulten los diferentes grupos de recursos de empleados que ofrecen las organizaciones. En el banco en particular tenemos cuatro, tenemos uno que se acaba de crear recientemente, tenemos además una relación increíble con los cuatro. Tenemos All Infor Disabilities, para nuestros colegas que de una u otra forma están apoyando el tema de la disabilidad. Tenemos el que acabo de mencionar, el de nuestros colegas afrodescendientes, Afrodescendants Alliance Group. Tenemos también Womenet, que es básicamente enfocado al empoderamiento femenino y el tema de género. Y tenemos también el grupo GLOB, que es LGBTQ+. Así que este sería como un recurso inicial. Y ofrecemos también, en el Departamento de Recursos Humanos, tenemos la parte de diversidad e inclusión, donde estamos dando permanentemente charlas, organizando cursos, por ejemplo, lo que mencionaba Judy hace un momento, de los sesgos de género, lo que llamamos Unconscious Bias. También hacemos una campaña increíble con respecto a eso. Tenemos un programa muy bueno que se llama Living Out of Values at Work, donde también desarrollamos esta sensibilidad a las diferentes dimensiones de la diversidad e inclusión. Y espero que con esto te haya contestado, Mariana. Gracias, Patricia. Vámonos ahora con una pregunta de Sebastián de Costa Rica. ¿Cómo puedo comenzar una conversación sobre la importancia de la equidad de género con mi equipo? ¿Me recomiendan alguna actividad? Yuri, ¿quieres tratar de contestar esta pregunta? Sí, mira, justamente hicimos un ejercicio de simulación de Unconscious Bias, que fue súper interesante el año pasado en BitLab, ¿no? Lo hicimos para todo BitLab, pero en realidad yo creo que en equipos menores sería mucho más interesante. Es simplemente conversational con algunas preguntas y es impresionante como los sesgos salen, que nosotros pensamos que no tenemos y salen y no es algo para estar avergonzado, mucho menos, pero nada, puedo compartir la metodología que utilizamos. No la tengo by heart aquí, pero fue súper útil en un contexto que no es amenazador, no es agresivo, es tranquilo, con gente que ya tenemos confianza en nuestros equipos. Creo que esto funcionó súper bien. Gracias, Yuri. Y otra de las cosas que estamos haciendo es conversando mucho sobre la seguridad psicológica, ¿no? Psychological safety y cómo tratar de que nuestros equipos se sientan más confortables teniendo conversaciones y crear ese espacio para que puedan hacerlo, que es algo bien importante. Bueno, Lucía de Honduras pregunta, además de la EVP, la Executive Vice President, ¿cómo están los roles de liderazgo representando con las mujeres en el BID? Bueno, realmente nosotros tenemos una meta del 43% en mujeres en liderazgo hacia el año 2025 y estamos haciendo esfuerzos, muchos esfuerzos continuos. En este momento nuestra meta ha llegado al 41%, pero también quería comentarles de otro esfuerzo que tenemos y es tenemos un grupo de las mujeres gerentas que formamos hace unos años donde nos reunimos y también conversamos sobre temas importantes para de nuevo impulsar estos esfuerzos y esta visibilidad de las mujeres y nos formamos realmente porque queríamos apoyarnos mutuamente, pero también apoyar a las mujeres que vienen detrás. Entonces es un esfuerzo continuo, pero ese es también otro tipo de ejemplo de cosas que estamos haciendo dentro del BID para de nuevo como mujeres tener ese apoyo, apoyarnos mutuamente, pero también apoyarlas a las mujeres que vienen detrás de nosotros. Y quizás una última pregunta de Claudia que pregunta a las personas que son participantes en ERGs postulan, son seleccionados, ideal si me comentan cómo se estructuran. Patricia. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias Claudia por tu interés. No hay postulación, simplemente en los diferentes, y esto estoy hablando de nuevo para los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, cada uno de los employee resource groups o grupos de recursos de empleados, ERGs, tenemos una página web. Entonces es tan sencillo como entrar al área de recursos y ahí vas a ver los diferentes cuatro ERGs que tenemos en este momento. En el caso concreto de Women.net, tenemos un formulario que se llama Count Me In, cuenten conmigo. Simplemente lo diligencias y ya te haces miembro. No hay selección, al revés, es totalmente fácil. Esto es totalmente voluntariado. Tanto el grupo CORE, yo tengo un grupo de personas absolutamente maravillosas representando las diferentes ventanas del grupo COVID. Tenemos IDB Lab representado, IDB Invest y obviamente el IDB. Así que entre más representatividad y más miembros tengamos muchísimo mejor. Así que Claudia, de una vez bienvenida. Dale, Yuri. Nada, solo decir que yo me sumé a Women.net la semana pasada. Así que no es solo para mujeres, hombres también pueden estar, deben estar ahí. Y recomiendo que si tienes un interés en trabajar el tema de equidad en el banco, pues es un grupo, igual que los otros ERGs, pero es un grupo tremendo. Y ya fui a dos eventos. Así que gracias Patricia por hooking me up. Excelente, gracias por compartir. Gracias de verdad. Qué bien. Bueno, entonces ya se nos está finalizando el tiempo. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Pero yo quiero reenforzar que el compromiso del BID va mucho más allá de la celebración del mes de la mujer. Nosotros en el banco, los temas de diversidad, de equidad y de inclusión son pilares en todo lo que hacemos porque queremos que nuestros empleados se sientan valorados y bienvenidos. Y es por esto que tomamos estos temas tan seriamente y queremos que ustedes también lo tomen como un plan de acción, como cosas que hagamos mutuamente para que ustedes también se desafíen a crear el cambio que queremos crear en la región. Si les gustó esta conversación a ustedes que son externos y quieren venir al banco, no olviden visitar nuestra página de carreras. Nosotros se les vamos a poner la información en el chat de cómo tienen acceso a esa página de carreras porque nos encantaría que vinieran al BID. Como ven, nuestro compromiso es bastante sólido. Tenemos una organización muy diversa, pero trabajamos el día a día para de nuevo continuar esto y ser muy proactivos en esto. Bueno, quiero agradecerles a Patricia y a Yuri por habernos acompañado hoy, a todo el equipo que nos ayudó con este evento y a ustedes, la audiencia, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Gracias a todos. Gracias, Victoria, Yuri y a quienes nos atendieron. No, mil gracias. Y bienvenidos de una vez a nuestros CRGs.